¡Suscríbete al canal! No lo visitan, no entiendo por qué. La verdad que me gusta mucho esto que hacemos y realmente nos divertimos y eso la gente lo aprecia y lo comparte. No importa en qué lugar estés, si estoy viajando, lo que sea, siempre intento leer todos los comentarios y mensajes que la gente nos manda. Es genial poder compartir el humor que hacemos de esta manera, a través de un teléfono. Siento que es una forma de mantener el vínculo con los seguidores y lo mejor de todo esto es que puedo hacerlo cuando quiera y donde quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!